El epicentro de la pandemia viene desplazándose en los últimos días hacia Estados Unidos, país que como todos conocemos bajo la administración estadounidense, han dejado de brindar y de organizar un grupo de tareas propias que la mayoría de los gobiernos los países han venido organizando ante la experiencia de China, que yo creo que ha sido un ejemplo para el mundo de la manera en que se ha tratado de organizar y de hecho los resultados que ya se vienen teniendo en la mayoría de las provincias de este gran país en el mundo y que evidentemente está colapsando el sistema de salud norteamericano por no haber adoptado todas las medidas a tiempo que se han propuesto por la mayoría de los países. Yo creo que Cuba también constituye un ejemplo, nuestra provincia, incluso en estos días de tensión en nuestro trabajo, en la organización que le estamos brindando, se han puesto en práctica mensajes que hemos estado recibiendo por el teléfono, por las redes sociales, la solidaridad y la manera en que se viene también demostrando las brigadas médicas nuestras que han estado ya colaborando con varios países del mundo. Yo creo que realmente ese es el sistema de salud que tenemos y digo esto porque también en las redes sociales hemos tenido que enfrentar manipulaciones desde los enemigos de la revolución con desaliento, con transmitir preocupaciones a nuestro pueblo que el sistema no tendrá la capacidad de poder enfrentar la pandemia en el país. Yo creo que también la muestra de cómo se ha venido trabajando en estos días evidencia los resultados que en este sentido vamos logrando. Por lo que yo considero que en las medidas que ha adoptado el Consejo de Defensa Provincial y que el gobernador explicará, estarán también la manera en que se ha estado trabajando en la provincia y paso sin más dilación la palabra a él para que pueda explicar todas las acciones que en materia administrativa se han venido adoptando desde el Consejo de Defensa Provincial. Reiterar las buenas tardes a todos los presentes y en especial a todo el pueblo sinfueros. De las primeras medidas que se implementan a partir del día lunes cuando se nos indicó por parte de la dirección del país y en la mesa redonda también quedó esclarecido un grupo de medidas y acciones fue la activación en composición reducida del Consejo de Defensa Provincial. A su vez se decide también que se activen los ocho consejos de defensa municipales hasta nivel de consejos de defensa de zona en un grupo de municipios, en los ocho municipios nuestros. Esa es una de las medidas principales y constituye el punto de partida para el desarrollo de un grupo de acciones para enfrentar esta epidemia que hoy azota al mundo y por supuesto a nuestro país. Otra de las medidas que hemos estado implementando está relacionada con la protección de toda nuestra frontera. Es decir, si el fuego tiene la particularidad de tener puertos, de tener marinas y de tener aeropuertos. Nosotros en el control en frontera, las regulaciones sobre todo del control sanitario internacional se han venido desarrollando un grupo de acciones de control estricto de todo el personal sobre todo que entra al puerto y a la marina a partir de que el aeropuerto tiene limitaciones pero ahí también se implementaron grupos de acciones importantes en el control y la pesquisa a estas personas. Otra de las medidas que ha tenido mucho interés por parte nuestra en su seguimiento por parte de los consejos de defensa tiene que ver con la pesquisa activa de los ciudadanos cubanos o extranjeros que arribaron a Cuba antes del día 22. Es decir, todos aquellos que arribaron antes del día 22 que están en las casas, que la cifra de hoy está en 775 personas, la pesquisa activa y el control de estas personas es una de las medidas principales que nosotros hemos estado adoptando ya que estas personas pueden tener síntomas de la enfermedad y por tanto llevan un control estricto en cada uno de los territorios. Así como la pesquisa activa de nuestra población con grupos de trabajo a nivel de consejos populares buscando infección respiratoria aguda en nuestra población que pueda estar generando brotes locales de infección respiratoria y por tanto esta pesquisa es otra de las medidas que hemos estado implementando para poder estar combatiendo esta enfermedad. La provincia también habilitó ya de hace algunos días varios centros de aislamiento y vigilancia sobre todo el centro de Perla Azúcar que es un centro habilitado con 100 capacidades para sospechosos por contacto. En el día de hoy cubierto a un 76% el Hotel Cienfuegos del sistema de alojamiento y recreación de la provincia para el control de viajeros. Después del día 22 los viajeros residentes en Cuba que entran al país son aislados por 14 días en centros que tenemos condicionados en la provincia para ellos. Uno es el Hotel Cienfuegos con una capacidad de 40 capacidades que hoy está cubierto al 100%. El Hotel Deportivo que en la mañana de hoy ya llegaba a 18 personas que habían arribado a nuestro país con una capacidad de 131 personas y además de eso hemos previsto en nuestra provincia la Hotelera del Micón, la Villa de los Educadores, la Villa de la Estec en la CEN y la Villa Rancho Luna. Estos centros todos hacen una capacidad de más de 500 personas que pueden llegar a nuestro territorio y por tanto tienen que ser aislados en estos lugares. Reiterar porque ha existido un grupo de preocupaciones alrededor de esto que estas personas no son enfermos. Estas personas son cienfuegueros que están viajando, que llegan al territorio y por tanto tienen que estar en un lugar aislado con una atención como es debido por 14 días. Y nosotros hemos creado las condiciones indispensables para que estos lugares funcionen y además funcionen bien. Y además hemos tomado todas las medidas para que el personal tanto de salud como de apoyo a estas instituciones no se nos enfermen, de estar algunos con síntomas de enfermedad. Esta es una medida muy importante a partir de que tenemos un control estricto de todo lo que entra a nuestra provincia. Bueno, se han tomado otras medidas en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el sistema de la educación se decidió, como es conocido por todos, suspender las actividades del curso escolar. Hoy se encuentran cerrados 232 centros en la provincia, tanto en los diferentes niveles de enseñanza. No es así los círculos infantiles. Se decidió no cerrar los círculos infantiles. No obstante a ello, aunque se encuentran funcionando, hay que decir que la asistencia desde los últimos días ha sido una asistencia baja. Solamente el 15% de asistencia a estos lugares, pero bueno, están abiertos y las madres, si en fuera, pueden dejar sus hijos e incorporarse al trabajo. Otra de las medidas está relacionada con la suspensión de actividades recreativas, culturales. Ya estas medidas de días anteriores se habían aplicado y se habían informado también a nuestra población. y esto está relacionado con evitar que las personas salgan de sus casas y, por tanto, puedan aglomerarse, puedan hacer fiestas, actividades de este tipo que puedan ocasionar la dispersión de esta enfermedad. Se aplica también la modalidad del trabajo a distancia, del teletrabajo. Hay un grupo de centros ya que se han incorporado a esto. Después, posteriormente, el director de trabajo podrá estar explicando esta importante medida que viene a también evitar que las personas salgan lo menos posible y que puedan efectuar su trabajo desde su vivienda. En el caso del comercio y la gastronomía, que es un sector que brinda servicios básicos a nuestra población, Bueno, en primer lugar, los sistemas de atención a la familia. Teniendo en cuenta que este sistema atiende a más de 2.600 personas y que son personas muy vulnerables, tenemos 70 centros de atención a la familia hoy que están funcionando con la modalidad de llevarle el alimento a este sector a su casa. Es decir, hoy los viejitos, los ancianos que reciben esta modalidad, bueno, no tienen que moverse de su casa, sencillamente está diseñado como poder llevarle el alimento sin que ellos tengan que salir. Se han establecido también en estas unidades un sistema de fonda y table a precios económicos. Hoy tenemos 72 unidades en la provincia brindando este servicio. Esto también nos da la posibilidad de acercarle la alimentación a nuestro pueblo de una manera más económica y, por tanto, van a tener acceso a un servicio que es económico y que pueda estar resolviendo las necesidades de nuestro pueblo. Se establecieron en la provincia 79 puntos de venta de elegía de cloro, sobre todo en las cabeceras municipales y aquí en Cienfuegos, en el particular de Cienfuegos, en los consejos populares también, con el cloro al 1% de manera, es decir, a granel y un nivel importante de elegía de cloro en envase de 5 litros que hemos decidido que estas vayan hacia los consejos populares más aislados de manera tal que nos llegue este importante producto desinfectante a toda nuestra población. En el caso del comercio, aquí se ha decidido también, evitando desconcentrar los productos que tenemos, poderlos estar distribuyendo hacia los consejos populares. Esta fue una medida que adoptamos recientemente a partir de las aglomeraciones de personas que existían en un grupo de establecimiento, no solo del comercio, sino también de las tiendas recaudadoras en divisas, y poder estar llevando hacia los consejos populares, sobre todo aquí en la cabecera provincial, poder estar llevando a los consejos populares estos alimentos y lograr la desconcentración para evitar precisamente que las personas sigan haciendo las colas que se están haciendo hoy y que estas pueden también, aunque hay que decir que el MININ, que ha jugado un papel esencial en esto, en el control, en que las personas tengan una distancia provincial una de otra, aún nos parecía insuficiente y tomamos la decisión de llevar hacia los consejos populares, de concentrar en el centro de la ciudad, estos productos básicos, sobre todo productos básicos, alimenticios y no alimenticios, de nuestra población, al igual que las tiendas recaudadoras en divisas, tanto de las TRD y el CIME, que han triplicado y más también los puntos de venta de los productos, sobre todo el pollo y el aceite, que son productos deficitarios hoy, que no están abundantes en la red, bueno, lo hemos tratado de llevar a la mayor cantidad de lugares. Otra de las medidas está relacionada con el transporte. Nosotros, primero, bueno, los medios de transporte se garantizan para los centros de aislamiento y para todos los servicios básicos que necesitan la salud. Nosotros debemos estar y hemos estado llevando personas sospechosas hacia Matanza y, bueno, hemos estado utilizando medios de transporte y en cada centro de aislamiento cuenta con sus medios de transporte necesarios para esto. Se garantizan las transportaciones planificadas desde los municipios hasta la cabecera provincial y en los municipios hacia los consejos populares. Hay que decir que la transportación en la provincia se mantiene, al igual que el transporte urbano en la cabecera provincial. No así las transportaciones interprovinciales que se suspendieron tanto por ómnibus como por ferrocarriles. Hay que decir que se han tomado también medidas adicionales en cuanto a la desinfección de los medios de transporte, tanto en su punto de origen como de destino por parte de los compañeros de la empresa provincial, así como se han adoptado medidas adicionales en los puntos de embarque para el control de la población y que esto pueda fluir de una mejor manera. La transportación de carga se garantiza y trabaja establemente, sobre todo en la distribución en estos momentos de la canasta básica, así como la distribución por la red de acopio y el mincín a los diferentes mercados de nuestro territorio. En el caso del turismo, también se aplica un grupo de medidas que están encaminadas al control de los extranjeros que estaban residiendo o de visita como turistas en nuestro territorio. Entonces, se estableció el Hotel Unión para hospedar a los mismos y en estos momentos, bueno, en este mismo minuto no hay ningún USPI, pero es el centro que tenemos destinado para esto. Y se toman las medidas en la Marina Nuestra, que hoy tiene dos embarcaciones con extranjeros en ella y tienen todas las medidas adoptadas para este tipo de actividad. En cuanto a las medidas que se adoptan por parte de la Dirección de Trabajo, está relacionada con la atención, y así lo hemos indicado a cada Consejo de Defensa Municipal, a cada Consejo de Defensa de Zona, la atención y el control a los ancianos que viven solos. Esta es una medida importante por ser un grupo vulnerable, al igual que las personas de avanzada edad que viven solos. Y para ello, las comisiones de atención social a nivel del Consejo Popular, hoy atienden a más de 6.000 personas que están en esta categoría. Esta es una medida importante, de manera que este grupo de personas muy vulnerables ante este tipo de enfermedad puede estar recibiendo ahí a nivel local todos los servicios, la atención, puede estar recibiendo todo tipo de necesidades y evitar sobre todas las cosas que salgan de sus viviendas y que reciban todos sus servicios allí. Estas son las principales medidas que nosotros hemos querido explicar. Aquí, reitero, hay un grupo de organismos que van a puntualizar otro grupo de acciones, como por ejemplo la propia Dirección de Trabajo, la ONAR, está la Dirección Provincial de Finanzas y otros organismos que van a intervenir para puntualizar cada uno de los detalles. Coronavirus COVID-19 es de reciente descubrimiento y se propaga con rapidez. Síntomas más comunes, fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión y secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Los síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Manténgase informado. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Y antes de darle la palabra al primer grupo de cuadros principales de dirección que van a tener la responsabilidad de compartir con nuestro pueblo las medidas que se vienen adoptando, yo creo que es importante darle a conocer a nuestro pueblo dos teléfonos que tenemos habilitados las 24 horas del día aquí en el Centro de Gestión de Riesgo del Gobierno de nuestra provincia, donde de manera diaria se está procesando toda la información que el Consejo de Defensa Provincial está analizando en las reuniones que a las 7 de la mañana estamos dando y que, bueno, se ha dado información también por la emisora nuestra provincial de la manera en que el Consejo de Defensa viene monitoreando, viene dándole seguimiento a la implementación de cada una de estas medidas. Y esos dos números son el 43-55-60-20 y el 43-55-60-23. Repito, están habilitados las 24 horas del día en el Centro de Gestión de Riesgo y yo creo que sería muy oportuno, a partir de que sabemos que el programa tiene una audiencia importante dentro de la provincia, cualquier sugerencia, cualquier observación, cualquier detalle que se considere por nuestra población que pueda contribuir al mejor trabajo que vienen desarrollando los Consejos de Defensa de los municipios, las empresas, las entidades, las organizaciones, los organismos que tienen responsabilidad con el cumplimiento del Plan Nacional de Enfrentamiento al COVID que puedan por esta vía alertar al Consejo de Defensa Provincial. Entonces, yo le cedo la palabra al Director Provincial de Salud, el compañero Salvador, para que pueda dar una actualización de la situación que tiene en estos momentos el país que pueda también hacer una actualización de la manera en que la Dirección Provincial de Salud viene enfrentando las tareas que le corresponden en el plan acá en nuestra provincia de Cienfuegos. Sí, buenas tardes, Secretario, Gobernador, a los compañeros aquí presentes y un saludo muy especial a nuestro pueblo. Lo primero que debo señalar es que, aunque no es una noticia, no es nada nuevo, ni tan siquiera asombra, pero sí es un referente que impresiona la conducción que ha tenido, al igual que en nuestro país, en nuestro territorio, por la dirección del partido y del gobierno, esta situación que estamos enfrentando. Y el nivel de integración que se ha alcanzado, que realmente ha sido una integración consciente, responsable, armoniosa, que yo creo que nos permite asegurar que cualquier situación, no solo esta, con ese estilo de trabajo, con ese sentido de responsabilidad y con ese sentido de entrega al pueblo, puede ser enfrentada con éxito. Es también necesario referirse a la preparación previa que ha tenido nuestro pueblo, que tiene nuestra dirección y que tienen cada uno de los organismos. A los estudiantes de ciencias médicas, sino también a los dirigentes de todos los sectores, de los organismos, para garantizar la preparación del pueblo, más allá de la importante campaña de información, de divulgación que se ha estado dando. También es necesario referirse al tema de la disposición de los trabajadores, yo diría que de todo el pueblo, ¿no? Pero, bueno, me toca hablar en especial de la disposición de los trabajadores de la salud, de la voluntariedad expresa, manifiesta, consciente y responsable de participar en estas tareas por difíciles que puedan ser las circunstancias que hay que asumir. Y al referirme a los compañeros nuestros que estaban cumpliendo misiones internacionalistas y a los 75 que han partido, los 75 en febrero que han partido a cumplir misiones internacionalistas en medio de la batalla mundial contra la COVID-19, tengo que expresar no sólo el sentido extraordinario de ese hecho, el sentido heroico de ese hecho, sino también la seguridad plena de que la expresión de la solidaridad en esta campaña no es más que la expresión sistemática en cualquier circunstancia de los más grandes valores que tiene nuestro país, nuestro pueblo y que ha forjado la revolución. Y que para nada, como decía el gobernador, para nada significa que vayamos a debilitarnos en la extraordinaria tarea que tenemos de enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Hasta el presente y después de iniciado toda la intensa campaña que hemos vivido en estos días, después que se dio a través de la mesa redonda por la dirección del país la información pública del plan de país para enfrentar la COVID-19, nosotros queríamos reiterar, por la importancia que tiene, lo ya ha señalado con el gobernador en cuanto a las cuatro principales tareas que tienen importancia estratégica para reducir la posibilidad de transmisión epidémica autóctona y de ruptura de la posibilidad de epidemia en nuestro territorio o de reducción de la epidemia o de aplanamiento de la curva. Todos estos conceptos ya prácticamente son de dominio de nuestro pueblo. En primer lugar, el control de los viajeros que regresaron a Cienfuegos en los últimos 14 días. Ya prácticamente no son 14, son los viajeros que regresaron del 10 al 23 de marzo a Cienfuegos, que son personas a las cuales se han estado visitando, se les ha estado indicando que tienen que mantener un régimen de internamiento domiciliario, de aislamiento en su domicilio, y tienen que estar sometidos también a un dispositivo médico de vigilancia para lo menos dos veces al día para, ante la aparición de algún síntoma, realmente darle otro tratamiento que nos permita actuar a tiempo en el corte de la cadena de transmisión. El segundo asunto estratégico para controlar este asunto es el control de los viajeros, como se ha explicado, que están arribando a nuestro país. Bueno, hay un número de personas, Cienfuegos, que están en el exterior por asuntos particulares o por asuntos oficiales, de los cuales han regresado, después del día 23, 64 personas que hemos estado sometiendo a un régimen de vigilancia epidemiológica y clínica, que hasta el minuto actual, afortunadamente no hay ninguno con manifestaciones de síntomas respiratorios. Y el tercer grupo, o la tercera tarea, o el tercer componente, es la pesquisa activa de la población para encontrar en la población personas con manifestaciones respiratorias que ahora tenemos que someterlas a una vigilancia más estrecha, a un régimen de aislamiento domiciliario y a una evolución diaria. Y el cuarto componente esencial tiene que ver con todas las medidas que se han explicado y se han estado adoptando de distanciamiento social, de protección individual y de desinfección a través del lavado de las manos, del uso de desinfectantes, de la protección con azobuco, etc. Yo creo que si continuamos con esta estrategia, que debo agregar, que están aseguradas todas las capacidades, tanto para el aislamiento de pacientes en vigilancia, como para la eventual asistencia médica a nuestra población, nosotros tendremos éxito en abortar esta amenaza epidémica para el territorio, seguro, como expresó Fidel, de que el pueblo cubano vencerá. ¿Cómo lavarse las manos correctamente? Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese las manos y muñecas. Frótese debajo de las uñas. Frótese entre los dedos. Enjuáguese las manos con agua necesaria. Séquese bien. El primer mensaje de comprensión a los viajeros. Yo creo que estos más de 900 viajeros que están en la provincia desde el día 10 y hasta el 23 de marzo, tenemos que elaborar en ellos la comprensión de lo que le estamos aquí pidiendo. Tenemos que estar protegidos, tenemos que estar en las viviendas. Es también un mensaje a la familia de estos compañeros, de estos viajeros que están hoy en nuestro territorio, que tienen que cooperar la familia con esto que estamos aquí demandando, con lo que estamos solicitando. Y un mensaje también a nuestro pueblo que hay control hoy de estos viajeros que se conoce en cada barrio, en cada comunidad, que ante situaciones que se puedan dar de indisciplina, de no comprensión, de no apoyo, también la población tiene que alertar a las direcciones del partido de gobierno en cada municipio, a las direcciones de salud, para nosotros poder también evaluar personalmente con las personas que hoy estén violando las indicaciones que se han dado. Aquí la Fiscalía va a explicar después las medidas en el orden jurídico penal que ante violaciones de este tipo puede incurrir una persona de no cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, que es el organismo responsable ante la sociedad de poder enfrentar cualquier situación que se dé de propagación de epidemia o otras medidas que están reconocidas en el Código Penal. Y yo creo que este es un asunto que en estas últimas horas hemos estado intensificando con el trabajo que vienen haciendo las zonas de defensa, los consejos de defensa municipales. Yo creo que en este orden también un organismo que ha estado jugando un papel importante y que continuará desde su responsabilidad social desarrollando acciones también preventivas, acciones que tengan que ver también con evitar la propagación de la epidemia, con las medidas que han adoptado es la Dirección Provincial de Transporte. Por tanto, le doy la palabra al compañero Roberto Favelos Martínez, Director Provincial en nuestro territorio, para que explique también cómo el organismo ha venido cumpliendo las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial. Bueno, reiterar las buenas tardes al Gobernador Secretario y al pueblo sin poder. Como bien se ha explicado durante las videoconferencias con nuestro Presidente y Ministro del Transporte, el sector del transporte ha adoptado un grupo de medidas específicas para combatir esta pandemia que hoy está azotando al mundo y que nosotros no estamos lejos de tomar todas las medidas en este sector. Estas medidas están encaminadas, es decir, se realizó un conjunto conjunto con Salud Pública la preparación de todo nuestro personal, incluyendo las bases, las terminales y oficinas, es decir, el personal de oficinas con todas las medidas, es decir, con la preparación para combatir este virus. En segundo lugar, se comienza fundamentalmente en nuestras terminales la desinfección, es decir, la desinfección de las manos al 1% con el hipoclorito. Se comienza también la desinfección de los ómnibus al 5% con el hipoclorito y en esta medida hay que decir que específicamente en el servicio público hoy se están desinfectando en nuestras bases los ómnibus por dentro y por fuera, es decir, se están fumigando y ya estos ómnibus cuando salen de la base están ya con todas estas medidas cumplidas. Se colocan en nuestras terminales las medidas higiénico-sanitarias para cumplir, para que cumplan el personal que viaja hacia los diferentes destinos. Todas nuestras entidades cuentan con las altas de cooperación con las instituciones cercanas de salud. Se pesquisa a todo el personal que fluye dentro de nuestras terminales y los puntos de embarque. Se utilizan los medios audiovisuales para la actualización de la información para la prevención de esta enfermedad. Se protege el personal en los puntos amarillos con los nasabús donde hoy es la mayor aglomeración de personas. Se apoya en los horarios pico de la mañana y la tarde el personal administrativo los puntos de embarque en interés de controlar el funcionamiento y las medidas generales. Se crea en el Parque Vivienda un punto de apoyo con cinco ómnibus los cuales están destinados a la desconcentración de las personas de acuerdo al destino donde vayan. son cinco ómnibus que están apoyando estos puntos de embarque donde mayor aglomeración de personas se encuentran. En el caso de escolares como explicó el gobernador bueno apoyamos la desconcentración en la provincia de todos los centros educacionales. se cierra en la provincia los viajes interprovinciales en el caso de ómnibus nacionales y nosotros en el caso de nosotros se cierra dos rutas cruces Santa Clara y Laja Santa Clara que hoy no está funcionando. Se queda en este minuto el servicio de Medio Guadal el cual lo está realizando ómnibus nacional es decir lunes, miércoles y viernes. En el caso de ómnibus nacional a partir del 21 al 31 de marzo las personas que deseen reintegrar su pasaje es decir se está realizando al cien por cien las demás personas que no estén interesados en reintegrarlo bueno tienen hasta tres meses para reintegrar su pasaje al cien por cien y aquellas personas que quieran viajar y quieran conservar su pasaje pues bueno hasta hasta el momento pueden viajar después que se esté después que se reestablezca el servicio y se le da la prioridad. Se mantiene hasta el momento también el medio de Santa Clara todos los días es decir de lunes a bien este servicio se mantiene abierto. Se continúa el servicio hemodialis en el caso de Guadais y además el apoyo a estos centros de aislamiento creados en la provincia. Se protege con Nazaú Boguano a todos nuestros choferes fundamentalmente los choferes de servicios públicos y los servicios intermunicipales. en el caso de los autos privados la transportación pública está autorizado en este momento es decir los autos en la categoría de autos seguir prestando el servicio que hasta hoy el titular del vehículo puede suspender temporalmente la licencia operativa por situación excepcional por un plazo de 30 a 60 días. gracias robertico a continuación le damos la palabra a la compañera Merlin subdirectora del grupo empresarial de comercio para que también nos amplíe las medidas que ha tomado el grupo empresarial para enfrentar esta enfermedad. sí buenas tardes secretario buenas tardes gobernador y buenas tardes a nuestro pueblo cienfueguero el comercio mantiene su red de establecimientos la mayor parte de ellos brindando servicio a nuestra población y para ello tomamos las medidas pertinentes para protegernos de esta epidemia de manera tal que en cada establecimiento contamos con con el hipoclorito para la entrada de los establecimientos de todas las personas que acuden allí y de igual manera con nuestros trabajadores los que elaboran en las áreas de la cocina llámense luchero cocinero que trabajan para nuestro pueblo eso es de obligatorio cumplimiento en nuestros establecimientos decirle que se redujo al 50% la capacidad de las instalaciones nuestras llámense los restaurantes para separar a dos metros de distancia de unos usuarios a otros para evitar que se propague la epidemia el restaurante bufet que teníamos servicio ahí cerramos el servicio del salón y brindamos servicio en la modalidad de tables y ofertas para llevar a domicilio paralizamos la venta de cerveza granela y cerveza dispensada en estos momentos no se puede ofertar ese producto los bares se reguló la entrada se mantienen funcionando los bares que brindan servicio al restaurante no así los bares cerrados que tienen su capacidad instalada bien pequeña y entonces se agrumeran las personas esos bares y esos reservados están cerrados ese es el bar Pianoval el Guamá el Don Luis y el reservado del Club Caribe de la Laguna del Cura de igual manera se encuentran cerrados se suspende el alojamiento y las actividades recreativas se suspende el funcionamiento temporal del parque de diversiones solo va a ofertar comidas también en tables para llevar a domicilio se mantienen 20 puntos de hipoclorito en el municipio Cabecera total de 79 en la provincia por diferentes municipios y consejos populares con la venta del hipoclorito al 1% de 1% a granel y mantenemos el sistema de atención a la familia con 2.649 en toda la provincia con 70 sistemas de atención a la familia llevando el servicio a esos acogidos a domicilio agradecerle a las organizaciones de masa que han apoyado en esta noble tarea ahí están insertados los delegados los presidentes de consejos populares apoyando en brindar el servicio a esos asistenciados a su domicilio que no les falte su alimentación decir además que tenemos 72 fondas y servicios de tables a domicilio muy aceptados por nuestra población una oferta más para llevar a nuestras casas a la hora de los que tenemos que seguir trabajando llevar alimentos a nuestros hogares la principal forma de propagación de la enfermedad es de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz la boca al toser o exhalar informar a su médico de familia sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente e informar de cualquier contacto que haya mantenido con viajeros de los países con presencia del COVID-19 el Ministerio de Salud Pública cuenta con el personal capacitado en todos los niveles de atención prevenir es evitar yo creo que unido a las medidas que también el grupo empresarial ha venido desarrollando en la provincia a partir de la convocatoria que ha hecho la dirección del país que por supuesto el Consejo de Defensa Provincial ha estado insistiendo están participando con nosotros los gerentes del CIMEC y de TRD con un grupo también de cambios en la estructura de venta de estos dos establecimientos por lo que le pedimos a la compañera Tania y al compañero Orlando Tania gerente de CIMEC en nuestra provincia y compañero Orlando gerente de TRD que puedan explicar las acciones que en estos últimos días han estado también desarrollando las dos entidades con el objetivo de poder desplazar un grupo de los recursos de primera necesidad que son comercializados en nuestro pueblo en la cadena de tiendas recabadoras de divisas y que han venido a contribuir también a ordenar a organizar y a trasladar desconcentrar desde el centro de la ciudad también un grupo de estos recursos para que le lleguen a la población desde los diferentes puntos que ellos han creado le damos la palabra a la compañera Tania muchas gracias buenas tardes secretario gobernador y pueblo sin figueros nuestro grupo también ha adoptado un grupo de medidas como usted decía secretario en la provincia nuestra sucursal tiene 98 establecimientos comerciales que comercializan mercancía para la venta y la primera medida que hemos adoptado es extender a los 98 establecimientos comerciales los productos de primera necesidad con el objetivo en primer lugar de desconcentrar los productos de los centros y evitar aglomeración y en segundo lugar acercarlo a la población en las diferentes comunidades y en los diferentes repartos de los diferentes municipios en segundo lugar estamos regulando los productos de las cantidades a comprar por los clientes eso nos permite que los productos lleguen a una mayor cantidad de personas en tercer lugar hemos estado poniendo hipoclorito de sodio a la entrada de cada establecimiento comercial y en cada uno de los lugares donde el cliente se para a pagar es decir en las caras registradoras con el objetivo de la protección no solamente de los trabajadores sino también de los clientes que acuden a los establecimientos comerciales con el propósito por supuesto de comprar los productos fundamentales tenemos que reconocer el acompañamiento que hemos tenido de las autoridades de la provincia de los municipios donde están enclavados de los consejos populares donde están enclavados los establecimientos comerciales del MININ de la contrainteligencia militar que nos han ayudado en el control en la exigencia en la disciplina de los clientes a la hora de comprar estos productos también estamos exigiendo y estamos proporcionándole a los trabajadores la protección para enfrentar a esta tarea tan importante los nuestros también están en primera línea porque están de cara al cliente minorista y hemos también ubicado miembros del consejo de dirección especialista de la sucursal compañeros de las unidades empresariales de base que tienen la tarea única de estar en los establecimientos comerciales para contribuir al control de la venta de los diferentes productos que estamos sacando de cara a la población reconocer la actitud que han tenido nuestros trabajadores también de mantenerse a pesar de tener dificultades como lo tenemos todos los niños están suspendidos de las escuelas etcétera y se mantienen en primera línea no hay ninguna unidad comercial cerrada todas están prestando servicio y nos mantendremos en la prestación del servicio para contribuir a que al pueblo pueda llegar todos los productos que llegan en el tiempo que llegue muchas gracias participe activamente en la prevención y control de la pandemia COVID-19 ¿qué puede hacer? lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos taparse la boca y nariz al toser o estornudar evitar tocarse los ojos la nariz y la boca mantener los locales limpios y ventilados cocinar correctamente los alimentos buenas tardes secretario gobernador y pueblo general como bien se ha explicado aquí nuestra cadena también cuenta con un total de 32 medidas implementadas en función de contrarrestar y evitar la propagación del coronavirus las mismas se fundamentan en la ingeniería y protección a nuestros trabajadores y nuestros clientes como bien se ha explicado aquí el uso de hipocloritos los guantes los nasobucos todas las medidas de descontaminación otras encaminadas a la no aglomeración de clientes dentro de la tienda por lo que se regula la entrada y la apertura de todas las cajas y todos los servicios dentro de la tienda para dar un mayor servicio la comunicación y persuasión a los clientes para lograr el distanciamiento social ahí estamos involucrados todos los trabajadores los cuadros y así todos los órganos que nos están acompañando en esta batalla y explicándole al pueblo con tiempo no dar una información falsa sobre los productos que tenemos y cuando se van acabando los productos muy fundamental como bien se ha explicado la desagregación de los productos básicos hacia todos los consejos populares es decir para evitar la desconcentración hoy todo lo que hoy se ha multiplicado con gran esfuerzo por parte de los trabajadores la producción nuestra de la materia prima del pollo esencial para nuestro pueblo de una producción de casi 3 toneladas que está diseñado el centro se están produciendo entre 6,4 y 7 toneladas y esas son las que se están repartiendo por más de 16 puntos en la ciudad fundamentalmente en los consejos populares para acercarle al pueblo los productos tanto los cárnicos los frescos como los otros productos básicos como el aceite como el papel sanitario los granos y la alimentación y aquí se suma la regulación las nuevas regulaciones de nuestros productos que ya hoy están en todas nuestras tiendas para llegarle a un mayor número de personas como bien ha explicado nuestra gerente decime agradecer a todos los órganos que nos han acompañado el MININ los compañeros contrainteligencia en esta batalla para lograr que no exista una propagación del virus reiteramos estamos enfrascados y es un compromiso aquí explicarle estamos en todas las unidades comerciales buscando y explicando a los trabajadores que hoy estamos en un momento de alta sensibilidad y lo que no puede faltar es la explicación al pueblo aunque se nos haya agotado el producto hay que explicarle con tiempo y que el pueblo se vaya satisfecho no se vaya desmotivado no se vaya con un maltrato y en esa función estamos discutiendo en todos los maturinos y con todos los trabajadores con un parte de diario precisar también tenemos en nuestra masa de trabajadores el 60% es mujeres de ellas el 60% es mujeres el 53% tienen niños y todavía las tenemos dando el frente todavía no tenemos aún algunos casos que nos hayan pedido quedarse con los niños en las casas están combatiendo en nuestras unidades comerciales es decir que nuestro pueblo puede contar con nuestra cadena en función de eliminar este coronavirus que está haciendo tanto daño gracias Tania por la dito otro de los organismos que tiene una incidencia a partir de sus objetos sociales es precisamente la agricultura con la responsabilidad que tiene en la producción comercialización de los alimentos básicos de nuestra población por tanto le damos la palabra al compañero Joan Sarduy Alonso delegado del ministerio de la agricultura en nuestra provincia adelante Joan Buenas tardes Secretario Gobernador Pueblo de Cienfuegos el sistema de la agricultura también ha implementado un grupo de medidas primero protegiendo también los trabajadores del sistema de la agricultura que muchos están directamente interactuando con la población y cumpliendo el mandato número uno que nos ha dado nuestro Consejo de Defensa Provincial y nuestro ministerio de sembrar más y acopiar más como sustento a este momento que se está viviendo nosotros hemos estado trabajando primeramente desde la comercialización en llevar a cabo un grupo de medidas que van dirigidas a suprimir lo que se había estado considerando como la feria de los sábados y llevarlo a una política de la misma producción porque es la misma comida que tenemos pero llevarla a varios momentos en la semana y buscar abastecimiento que nos permita lograr una mejor desconcentración hemos llevado estos productos a 13 mercados a 47 placitas y se habilitan y completan cuatro agromóviles también que se van a estar moviendo en las diferentes posiciones en la ciudad buscando el abastecimiento para nuestra población también se ha estado trabajando en buscar buscar sobre todo productos y crear una reserva operacional de yuca de plátano de malanga de calabaza de col de zanahoria de berenjena que van a estar presentes en nuestros mercados y que ya hay muestra de ellos y que mañana también lo vamos a tener se están abasteciendo desde hoy se han estado haciendo de dos a tres abastecimientos en semana para que la población pueda acceder sobre todo a las placitas y a los mercados que es donde van a estar dispuestos los productos aquellos concurrentes que habitualmente vienen a la feria también van a ser ordenados y van a ser ubicados dentro de las placitas nuestras en nuestros mercados para que puedan estar vendiendo de los enlatados tenemos una reserva operacional de más de 30 toneladas de enlatados de más de 10 sustitutos diferentes que van a estar también disponibles y que ya están disponibles en un grupo de lugares tenemos conservas de puré de tomate de mermelada dulce aliño pasta de ajo y estamos permanentemente reponiendo esta reserva y se está abasteciendo o sea tenemos cobertura para mantenernos abasteciendo de estos productos hemos trabajado también a partir de las indicaciones que se han dado en preparar conformados para aquellos ancianos que no pueden salir de su casa mañana sacamos los primeros 300 conformados de alrededor de mil que debemos estar preparando y con una frecuencia de miércoles y asados debemos estar llevándolo y asegurando un grupo de productos de surtido que incluyen granos viandas fundamentalmente para aquellos ancianos que no pueden salir de su casa que tienen alguna situación de salud por avanzada edad que también tengan estos productos en sus manos se trabaja de manera diferenciada en mantener abastecidos los centros de aislamiento y el consumo social o sea los puntos identificados que tiene en la provincia hay un trabajo diferenciado para que no le falte de los productos agropecuarios fundamentales se han estado reforzando a la industria alimentaria nuestra un grupo de producciones en la última etapa que tienen que ver con tomate con piña con frutabomba para a partir de ahí también estar elaborando productos de la población se orienta las ventas que estaba haciendo fruta selecta el turismo son productos con una calidad superior productos identificados y se ha dado la indicación de que estas producciones que estaban yendo al turismo reorientarlas y venderlas a la población en determinados puntos que se van a estar habilitando para ese fin se trabaja también en la preparación de mixturados de viandas estamos trabajando en un formato de 5 libras de productos que básicamente son viandas y que va a ir creciendo paulatinamente en la medida que se sigan creando las condiciones logísticas de procesamiento de esto para llevarlo a la ciudad y que sean ya productos elaborados y que puedan estarse abasteciendo en toda nuestra red se continúa con la distribución de papa en los municipios o sea nosotros la cosecha de papa ya va dando la segunda vuelta terminamos hoy de abastecer lo que es la ciudad de Cienfuegos o sea para y seguimos por Comanayagua y vamos a seguir dando la segunda vuelta de papa como estaba previsto en el programa y cumpliendo también con los demás encargos que tenemos para los demás destinos se ha hecho una discusión con todas las mini industrias nuestras se están casi que triplicando las capacidades productivas sobre todo con lo que tiene que ver con conformados a partir del aprovechamiento también y la oportunidad que se nos ha dado en el territorio de aprovechar algunos subproductos de las industrias nuestras y estar dando un nivel de masa de croqueta que debe estarse implementando ya se ha estado trabajando en eso y las mini industrias de productos de frutas como es la que tenemos en el primero de mayo o la que tenemos en el cítrico ya tienen volúmenes de producción que se están incorporando también ya a nuestra red de ventas y se ha estado dando un grupo de indicaciones sobre todo con reforzar la labor de inspección porque ahora tenemos la comida en muchas posiciones dispersas por tanto tenemos que estar reforzando para evitar el acaparamiento para evitar también que todos estos productos que se ha estado trabajando intensamente para que llegue a nuestra población se pueda estar desviando dándole otro sentido nosotros como sistema de la agricultura todos los días funciona un puesto de mando donde evalúe el abastecimiento a la ciudad se le informa al consejo de defensa cuáles son las principales acciones que se pueden hacer muchas cosas desde los municipios que van a tributar indudablemente al abastecimiento que se necesite y también para estar reforzando en la provincia de cara a los principales para lograr estos abastecimientos se ha estado trabajando intensamente también en una campaña de primavera o sea preparándonos para una campaña de primavera que pueda darle sostenibilidad sobre todo a lo que se pretende y a la responsabilidad que tiene el sistema de la agricultura de cara al abastecimiento del pueblo bueno gracias Juan yo creo que como tú has explicado es un reto también para nuestra agricultura el hecho incluso de estar cumpliendo una medida dispuesta por el país de suspender la feria a partir de la aglomeración también de personas que nos provocaban en los distintos puntos de feria que tenemos en la ciudad el sábado anterior en el recorrido que dábamos con ustedes pudimos apreciar escuchar algunos criterios también de la población de mejorar de mejorar hoy estabilidad en los productos que de manera diaria tenemos que ponerle en las redes de mercado en las placitas que tenemos sobre todo aquí en la cabecera provincial y que sabemos el reto que eso constituye para la agricultura y para otros organismos que tienen la responsabilidad también junto a la agricultura de mantener estable la gama de productos que demanda hoy nuestra población teniendo en cuenta incluso que hoy en las casas tenemos más cantidad de personas que todos los días tenemos que alimentar y que yo creo que ese es un asunto que tenemos que seguir abordando los estados de opinión de nuestra población en estos días han estado reconociendo el esfuerzo algunos pero también otros han estado hablando de necesidades de problemas de abastecimiento en placitas en mercados en puntos de venta no solo aquí en la cabecera provincial sino también en el resto de los municipios por lo que hacemos esa observación de que tenemos que seguir evaluando de conjunto con la dirección de acopio que tiene el encargo fundamental y las bases productivas de mantener esta estabilidad y contamos por supuesto como siempre ustedes nos han tenido acostumbrados a ese apoyo que también demanda nuestra población yo creo que para cerrar este primer bloque de información le vamos a dar la palabra al compañero José Enrique delegado del turismo en nuestra provincia para que explique también todas las medidas que en ese orden el turismo ha venido desarrollando incluso con una estrategia nueva ahora de que desde los hoteles de nuestra provincia que como conoce el pueblo hoy están prácticamente sin arribo de turistas pero que han implementado también acciones de elaboración de alimentos que nuestra población puede estar a precio también balanceado adquirir también desde la red de hoteles de nuestro territorio y buenas tardes y un saludo para todos los que nos escuchan como decía secretario usted informaba el gobernador al principio el ministerio de turismo indicó el cumplimiento de un grupo de medidas las cuales nosotros vamos a referir a las principales y en qué momento están en el territorio bueno la primera fue el llamado a la retirada de los turistas de manera paulatina de los hoteles y en los que estaban en las casas hacia los hoteles que nosotros pudiéramos crear las condiciones para que trasladarlo hacia la Habana o hacia los aeropuertos internacionales y se pudieran estar retirando de la provincia hay que informar en este momento nosotros ya no tenemos turistas en los hoteles los hoteles están prácticamente cerrados como usted decía y en los análisis que hemos hecho de las casas no nos queda ningún turista no obstante hacemos un llamado a la población que de identificar o conocer algún turista que haya estado en las casas y que no se haya presentado nos lo puedan estar informando y nosotros tomaremos las medidas para llevarlos hacia los aeropuertos y que salgan del país esto no quiere decir que hay un grupo de residentes temporales en el país que son extranjeros sobre todo aquí en la provincia estudiantes trabajadores de la fábrica de cemento que algunos permanecen en las casas particulares y que si están autorizados a quedarse en el territorio esto trajo como consigo como les decía que prácticamente nosotros de los 11 hoteles que tenemos hoy tenemos 10 que están cerrados solo está prestando servicio el hotel Punta de la Cueva con un número considerable de trabajadores de otros sectores que tenemos aquí que le estamos dando servicios a alimentación de esa empresa eléctrica y otros que continuaremos también ahí entre una necesidad también de algún nacional atendiéndolo desde ese hotel está el cierre de los campismos que fue una medida que la implementamos el lunes hoy las cuatro bases de campismo nosotros están cerradas con un programa de trabajo en los campismos para mejorar sus condiciones a partir del mantenimiento y las mejoras que podamos hacerle y de autorizarse entonces ya su apertura en el verano la recibiríamos en mejores condiciones está lo relacionado con la paralización de los carros de renta hay que informar la provincia nosotros contamos con 251 carros de renta de esos se autorizó dejar 23 carros alquilados que también están alquilados por los funcionarios de las empresas mixtas que están en el territorio y en Trinidad prestando servicios a la productividad y que esos se dejaron los demás se mandaron a paralizar en este momento nosotros nos queda por recoger un solo carro que está fuera de provincia lo tenemos localizado y debe venir el día de hoy los demás están paralizados el resto de los carros que también pudiéramos estar viendo circulando aquí son de otros puntos de renta fuera de la provincia pero también los detenemos y los recogemos nosotros desde acá y informamos la provincia que lo tenemos paralizado totalmente está la medida que explicaba la compañera de comercio de reducir un 50% las capacidades de los restaurantes eso se ha venido cumpliendo con todas las medidas higiénicas y sanitarias que debe llevar un restaurante y la paralización total de las actividades en las discotecas y en los centros nocturnos nosotros debemos estar diciendo que hoy tenemos cerrado el delfinario la discoteca de Benimoré el Costa Sur importante y lo dejé para último no porque sea lo más importante sino porque es una modalidad que nosotros vamos a empezar por primera vez a hacerla que es lo que usted explicaba de estar elaborando alimentos para la población en dos modalidades una comprando la salida de la instalación y dos que voy a explicar y jugar los números telefónicos dándole el servicio de domicilio y llevándole a las casas en el caso del hotel Faro Luna ya está brindando el servicio de alimento a la población de ahí un hotel chiquito con unos niveles inventarios no muy altos y ya de ayer está brindándole el servicio a la población de aquella zona de allá Isla Azul va a comenzar mañana con un punto de venta en el mercado del Villuenda de la calzada ahí se establece un local para ellos y hoy terminan de habilitarlo con todas las condiciones y mañana a las 8 debemos comenzar ahí dando servicios de alimentación para llevar sobre todo en el caso de Palmares además de los restaurantes que ya le explicaba acordamos también a partir de mañana 28 que desde el Cruz Cienfuegos con un grupo de ofertas que las vamos a la prensa cuáles son las ofertas con sus precios vamos a estar brindando el servicio a domicilio los clientes pueden llamar a los números 43 52 6510 43 51 28 91 a la extensión 102 y 116 y de ahí están haciendo el pedido de lo que ellos quieren que se les lleven a sus casas o pueden hacerlo personalmente en el lugar y también desde el Hotel Jagua vamos a brindar el servicio a domicilio que en este caso la población pudiera estar llamando al 43 55 14 22 y se estarían recogiendo los pedidos de la población y nosotros los estaríamos llevando a domicilio en ambos lugares hemos creado las condiciones de logística y transporte para llevarla a las casas el servicio que están pidiendo los compañeros de los hoteles usted debe estar alerta e informar de cualquier caso al médico de la familia autoridad u organizaciones del barrio asumir con responsabilidad las medidas de higiene que se orientan actuar en correspondencia con las indicaciones emitidas por las autoridades de salud es nuestra responsabilidad acudir al médico de la familia ante cualquier duda o síntoma prevenir es evitar otro de los organismos que tiene una participación muy importante a partir de las medidas que explicamos anteriormente es precisamente la dirección provincial de trabajo donde se establece la política laboral y salarial que se va a seguir con cada uno de nuestros trabajadores por tanto le damos la palabra al compañero Jorge Rodríguez Peña director provincial de esta entidad sí gracias gobernador secretario un saludo a todas las cienfuegueras y cienfuegueros que escuchan este programa sin duda alguna como se ha establecido por el gobierno y el estado cubano se ha adoptado un grupo de medidas para minimizar y lograr erradicar la pandemia del coronavirus hay un tratamiento laboral y salarial y de seguridad social para los trabajadores del sector estatal y del sector no estatal creo que el primer principio como se ha estado divulgando por los medios de prensa lo primero que debemos hacer las entidades estatales laborales es fomentar el trabajo a distancia en aquellas actividades que lo permitan decir que antes de llegar a una interrupción laboral hay que defender aquellos directivos administrativos el cambio de labor hacia otras actividades incluidas las que se terminen con necesidad del territorio que hacemos el llamado a las administraciones administrativas a poner el ingenio la creatividad en buscar la solución y no ir a la interrupción laboral que al final es un gasto que tiene el sector empresarial y el sector presupuestado ante la paralización eventual de la labor cuando no sea posible la reubicación el trabajador recibe una garantía salarial del 100% de su salario básico el primer mes y de continuar la paralización el 60% del tratamiento de los trabajadores ante la disminución de los ingresos de un núcleo familiar por la aplicación de estas medidas siempre que se compruebe la insuficiencia de ingresos para el pago de los servicios básicos se aplique la protección monetaria temporal de la asistencia social según la composición del núcleo familiar los trabajadores enfermos avalados por certificado médico reciben un subsidio equivalente al 50% del salario promedio si están hospitalizados y un 60% si no están hospitalizados me detengo un segundo porque hemos recibido en las últimas horas mucha preocupación de los trabajadores que están en los centros aislados o están en cuarentena domiciliaria para usted llegar a un centro aislado o estar en un aislamiento domiciliario es por un facultativo de salud pública por lo tanto requiere el certificado médico para el cobro del salario como está establecido en la ley 105 ley de seguridad social el padre o la madre trabajador o trabajadora al cuidado de sus hijos que están en la enseñanza primaria y en la enseñanza especial a la cual está paralizado este sector educacional se le aplica el tratamiento de protección establecido para los trabajadores interrumpidos que es decir el primer mes el 100% del salario y mientras dure la interrupción el 60% hoy contamos en la provincia con 893 madres que están acogidas a este procedimiento de la interrupción al cuidado de sus hijos menor se ratifica la facultad de las administraciones para justificar la ausencia de trabajadores impedidos de asistir o permanecer en el trabajo por enfermedad o sospecha de esta en cuyo caso el pago de subsidio por enfermedad procede previa presentación del certificado médico que lo avala el trabajador que se encuentra en el exterior por asuntos personales y se le vence el periodo de licencia sin sueldo autorizado con las restricciones de viaje dispuesta la administración puede entender la duración de la licencia hasta su retorno previa solicitud de este o de un familiar ante el centro de trabajo sería importante gobernador secretario nuestra provincia hoy tienen en el sector ocupado en la economía 84.411 trabajadores para tener la magnitud de lo que implica en nuestra provincia 41.744 en el sector empresarial y 42.647 en el sector presupuestado más 23.713 trabajadores por cuenta propia que están vinculados a la economía del país antepasar al sector no estatal anunciar dos medidas que se han aplicado para aquellas personas que son asistenciadas y pensionados por la ley 105 de la seguridad social en el caso de las prestaciones temporales que llegan a su vencimiento se le hace una prórroga por un año más sin que se hagan trámites ninguno y en el caso de la ley 105 el apartado quinto especial que protege a familias también que llegue a su vencimiento se le hace una prórroga de oficio por un año más sin que se haga el trámite para evitar la concurrencia a las direcciones municipales de trabajo y a las filiales municipales del INAS el tratamiento laboral y salarial de la seguridad social para los trabajadores del sector no estatal que refería los 23.700 trabajadores que existen en este sector en las actividades de trabajo por cuenta propia con el nivel de actividades disminuye pero continúen prestando servicios el empleador garantiza a los trabajadores contratados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado que no puede ser inferior al salario mínimo establecido en el país por la ley 116 código del trabajo que establece 225 pesos como salario mínimo este es el tratamiento para los trabajadores contratados con los titulares de las actividades de trabajo por cuenta propia se incorpora como causa de la suspensión temporal del ejercicio de la actividad por cuenta propia la paralización temporal del servicio mientras se mantenga esta situación la que se otorga previa solicitud del interesado decir en este momento que nosotros hemos puesto a disposición de nuestro pueblo a través de la página de la dirección provincial de trabajo en facebook en el portal del gobierno en el paquete de la mochila todos los correos electrónicos de las direcciones municipales de trabajo para que tengan acceso a la comunicación y a la solicitud de la cancelación o suspensión temporal de la actividad del ejercicio de trabajo por cuenta propia bueno darle las gracias a Jorge Antonio director de trabajo en nuestra provincia yo creo que muy vinculado con lo que él acaba de explicar también se han estado respaldando financieramente un grupo de medidas desde la dirección de finanzas por lo que le pedimos a la directora provincial Yoleixi Riquel Mevich que pueda explicar también como la dirección de finanzas viene cumplimentando las medidas que el organismo le corresponde para asegurar también los beneficios financieros y las demandas de pago de recursos adicionales que estamos incurriendo en la provincia para respaldar el plan de enfrentamiento al coronavirus si buenas tardes gobernador y primer secretario al pueblo cienfueguero decir que el ministerio de finanzas y precios ha estado también estableciendo medidas para contrarrestar la epidemia en la que estamos para ello se están controlando desde las direcciones municipales de finanzas y precios los ingresos en cada uno de los territorios para garantizar así de esta forma el salario del sector presupuestado además hay un grupo de medidas que están encaminadas al trabajador por cuenta propia en cuanto a la suspensión de las licencias previa en coordinación con la dirección municipal de trabajo es decir no tienen que concurrir a las oficinas de la ONAD que estas medidas serán explicadas por la directora de la ONAD provincial para el caso de las empresas estatales que presenten afectaciones que presenten afectaciones con por la disminución de sus niveles de actividad teniendo en cuenta la epidemia que estamos presentando al pago de utilidades se reduce a un 25% tenemos también un control con las unidades presupuestadas es decir todos los gastos asociados a esta epidemia que se facturan a las unidades presupuestadas tienen una reducción del precio de un 5% y nos corresponde a nosotros también desde la dirección de finanzas controlar que se cumplan todas las medidas con el control del incremento de los precios evitar también el acaparamiento de los productos de conjunto con el resto de los organismos de impositores desde la provincia y se están también dando seguimiento a las quejas de la población que surjan producto de estas situaciones que se pueden estar presentando de igual manera la directora provincial de la ONAD la compañera Yanina Guerra Costa nos hará nos dará una información sobre las principales medidas que viene adoptando esta oficina sobre todo las vinculadas de Yanina con el sector no estatal que tienen un impacto sin lugar a la duda en el mismo buenas tardes buenas tardes a todos los cienfuegueros y a todos los que estamos presentes bueno como parte también de las medidas de corte financiero que se han venido implementando para amortiguar todos los efectos negativos que puede traer la pandemia se ha establecido en primer lugar reorientar el diseño del servicio a los contribuyentes en todas las oficinas de la ONAD estamos pidiendo a los contribuyentes que eviten asistir a las oficinas a partir de que estamos utilizando todas las plataformas informáticas y todas las vías de comunicación en este caso están habilitados en cada oficina de un municipal teléfonos de línea directa que puede cualquier duda cualquier preocupación puede tramitarlo a través de esa de esa vía así como los correos consultas que también están en todas las plataformas nuestras y por ahí pueden contactar eso es una primera idea que estamos llamando a todos los contribuyentes a evitar asistir a las oficinas porque para el caso de las suspensiones que ya están anunciadas se traduce en que el contribuyente no tiene que efectuar ningún pago cuando se suspende están suspendidas las obligaciones por tanto nosotros lo vamos a hacer de oficio no hay que materializar ningún trámite ante la oficina asimismo se considera aplazada la seguridad social hasta después del 30 de abril estaremos dando una información un poco más actualizada de cuáles serán los términos que se van a establecer lo que significa no asistir a la oficina estamos dando todas las garantías en cuanto a términos porque hay algunos términos que algunos trámites que evidentemente llevan un término le estamos pidiendo a los contribuyentes tranquilidad que con eso no va a haber ningún tipo de situación todos los términos están garantizados en la ley independientemente de que estén hoy suspendidos para el caso de la actual campaña de declaración y pago de tributos que se está desarrollando a la cual vencía el 30 de abril próximo estamos extendiendo el término se quedan aplazadas tanto para las personas naturales en este caso los trabajadores por cuenta propia y los artistas y el sector agropecuario que recién la inició el primero de marzo también están aplazadas por tanto y demás no es necesario acudir a las oficinas a entregar su declaración jurada y para el caso de las personas jurídicas a todas las empresas estatales que a partir de los pagos a cuentas que comienzan a realizarse a partir del mes de abril que tengan una afectación por la epidemia se aplicarán un tipo impositivo del 25% aclaramos también que las garantías salariales que explicaba el director de trabajo no están grabadas con el impuesto sobre ingresos personales ni tampoco con la contribución especial a la seguridad social esto es para el caso de las entidades jurídicas que están hoy de conformidad a la ley tributaria pero queremos también esclarecerlo acá debe lavarse las manos siempre antes de comenzar el trabajo después de utilizar los servicios higiénicos cuando se cambia de actividad después de tocarse el pelo la boca la nariz antes y después de manipular alimentos después del contacto con animales después de manipular basuras dinero útiles de limpieza o compuestos químicos siempre que las circunstancias lo requieran la responsabilidad está en tus manos manos limpias salvan vidas invito a la compañera Quirenia Vizcay de la Cruz fiscal jefe de la provincia para que intervengan en el programa y de sus consideraciones sobre las medidas que viene adoptando este organismo buenas tardes a todos los presentes igualmente a todos los cienfueros que nos escuchan primero nos parece válido aclarar que todas las medidas que está adoptando el país tienen un sustento legal y que no obedecen al momento que estamos viviendo en este momento sino que tienen su base en la constitución que todos refrendamos recientemente el 24 de febrero y además en la ley de la salud pública que rige el funcionamiento de este ministerio y que con su reglamento que está establecido también en decreto ley lo faculta como el organismo que propone al país cuáles son las medidas a adoptar en situaciones como la que en este momento estamos viviendo es válido que la igualmente que la que la población conozca porque no queremos hacer tampoco un análisis técnico de cuáles son los delitos en los que pudiera incurrir los ciudadanos que de alguna manera desobedezcan o que infrinjan las medidas que como decíamos ha propuesto el ministerio de salud pública y que ha establecido el país porque bueno en su momento serán debidamente analizados por los especialistas del derecho que trabajarán si nos parece que si deben conocerse las conductas que realmente encuadrarían en los delitos por los cuales estarían siendo acusados los ciudadanos y que las sanciones que están previstas van desde los tres meses de privación de libertad hasta los ocho años en primer lugar bueno el incumplimiento de cualquiera de las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias igual en el caso de los que maliciosamente propaguen o faciliten la propagación de la enfermedad en este caso bueno se estaría contribuyendo a propagar la epidemia que nuestro país está enfrentando tenemos que decir que en el caso de la fiscalía y los órganos de enfrentamiento del ministerio del interior se le brindará especial protección tanto a las autoridades sanitarias que estarán actuando en estos centros de aislamiento centros médicos hospitales y demás como a quienes en los distintos espacios que se decidan viviendas etcétera estarán bueno pesquisando y tratando de brindar atención médica y seguimiento en un primer momento tal como se ha establecido igualmente en el caso de quienes compulsen que sería fundamentalmente el ministerio del interior y los representantes de las organizaciones políticas y demás allí en los lugares de residencia que igualmente estarán contribuyendo con las autoridades a la implementación y cumplimiento de estas medidas de igual manera vamos a estar priorizando el enfrentamiento porque como ya han expuesto algunos compañeros se está haciendo un esfuerzo por las autoridades del territorio y del país para garantizar la llegada de determinados recursos a los distintos pobladores y no van a enfrentarse con mayor severidad actitudes de acaparamiento actividades económicas ilícitas y especulación que se cometan por personas que como conocemos pretendan de alguna manera acceder a mayor cantidad de estos bienes y productos para su posterior reventa en la en la en la red de comercio ilegal por último reiterar igualmente que se le estará brindando seguimiento también y respuesta desde el punto de vista penal en los casos que correspondan en los casos en que no se acate la indicación que nos han dado nuestros especialistas de la salud de mantener el distanciamiento social fundamentalmente en aquellos casos de niños y menores de edad reiterarle a los padres que los que no adopten las medidas correspondientes para que sus hijos estén en áreas públicas etcétera pudieran ser igualmente acusados por el delito de otros altos contrarios al normal desarrollo del menor eso es todo lo que queríamos transmitir muchas gracias bueno agradecerle a la compañera Quirenia fiscal jefa provincial y muy unido a toda la labor que viene desarrollando desclarecimiento la fiscalía que yo creo que hay que transmitir de que hasta este minuto no se ha dado en toda nuestra provincia en todo el enfrentamiento ningún hecho que realmente haya tenido que ser intervenido por la fiscalía por el propio ministerio del interior yo creo que eso demuestra también la capacidad de nuestro pueblo de entender de apreciar realmente la responsabilidad que tenemos pero también yo creo que se ha puesto en práctica con un acompañamiento superior a partir de ayudar en el ordenamiento de la comercialización de la gente y también contribuir a este análisis jurídico que ha explicado la compañera Quirenia la labor de la policía nacional revolucionaria por tanto le doy la palabra al teniente coronel Osmán y Yerena Cardoso segundo jefe de la policía en nuestra provincia para que pueda también explicar las medidas que desde el órgano de la policía nacional revolucionaria se han puesto en práctica en estos días bueno reiteramos las buenas tardes secretario gubernador y a todo nuestro pueblo bueno la policía nacional revolucionaria desde el primer momento que se recibió la orientación además por la visualización de las mesas redondas que se han dedicado este espacio y por indicaciones de la jefatura bueno como lo ha notado nuestro pueblo ya se ha percibido un poco más de presencia de nuestro agente en la vía pública no solamente de los órganos de la policía sino también de fuerzas combinadas del ministerio del interior y de las fuerzas armadas revolucionarias bueno nuestro órgano ha garantizado el traslado seguro de todas las personas que se están trasladando desde otras provincias por vía autopista y desde los aeropuertos que están dispuestos para hacia los centros de aislamiento además de la presencia permanente en estos centros y en el hospital provincial estamos empleando todos los medios técnicos a nuestra disposición con los carros altos parlantes no solamente en las arterias principales de la ciudad sino también en los barrios divulgando todas estas tareas de defensa y todas las disposiciones que ha establecido el ministerio de salud pública esto se está haciendo desde las 6 de la mañana hasta entrada de la noche 10, 10 y 30 de la noche bueno continuamos con la interrelación con los demás factores de la comunidad para cualquier situación que se esté presentando y que sea necesaria la intervención inmediata de nuestra fuerza ahora la fuerza de gilancia patrullaje y protección está orientada también a observar y de tener en la vía bueno todos los los medios de transporte de turismo así los carros de turismo que no están contemplados dentro de las categorías que explicó el delegado de turismo y bueno de conjunto también con el sistema de inmigración extranjería también todos los extranjeros que están comprendidos no están comprendidos en las categorías de estudiantes y todo lo que se ha explicado aquí por el ministerio de turismo y estar interrelacionando y trasladarlos hacia los lugares que están dispuestos continúa nuestra fuerza incidiendo además en todas las colas hoy se está interrelacionando con comercio y los compañeros de las diferentes cadenas de tiendas para saber a tiempo real y con anterioridad todo lo que lo que se va a estar expendiendo en estos lugares y poder posicionar a nuestra fuerza con anterioridad coronavirus COVID-19 es de reciente descubrimiento y se propaga con rapidez síntomas más comunes fiebre cansancio y tos seca algunos pacientes pueden presentar dolores congestión y secreción nasal dolor de garganta o diarrea los síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual manténgase informado las personas que tengan fiebre tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica nosotros queremos queremos aprovechar también ya en estos minutos finales para en nombre de la dirección del gobierno del partido de las organizaciones y también de nuestro pueblo mandarles un mensaje de reconocimiento de solidaridad de compromiso con la patria por la vía de los familiares a nuestros colaboradores internacionalistas que están hoy dispersos en más de 60 países y sabemos también desde allí todas las misiones que están cumpliendo en función de ayudar de cooperar de colaborar por las medidas que en estos países se están desarrollando para enfrentar la pandemia yo creo que de manera muy especial a los integrantes de la brigada médica Henry Riff que en las últimas horas han partido también a cumplir esta honrosa misión en los países que han estado demandando de nuestra salud pública a partir de su experiencia de la entrega de la manera en que está organizado el sistema de salud pública y pone muy en alto también ante el mundo la solidaridad que nos ha tenido acostumbrado desde los primeros años de la revolución también como idea genuina de la dirección de nuestro país así que queremos aprovechar también para reconocer ese aporte y también a todo el personal de salud pública desde cada uno de los territorios de las instituciones a los compañeros de otros sectores que se han sumado también sus trabajadores a contribuir en esta tarea sobre todo los que están en la Villa Perla Azúcar en el Hotel Cienfuego en el Hotel Deportivo centros que hemos tenido que habilitar también con la participación de otros trabajadores yo creo que se acerca el mes se acerca el mes de abril un mes de victoria para todos los cubanos en abril vencimos a los mercenarios del ataque a Playa Girón en el mes de abril también de victoria se organizaron nuestros relevos la organización de pioneros José Martí y la unión de jóvenes comunistas que estarán de actividades en fecha tan conmemorativa como el próximo 4 de abril abril también es el mes en que nuestro invinto comandante en jefe proclamó el carácter socialista de nuestra revolución a abril unos años atrás en la historia es el mes de la constitución del partido de la revolución de todos los cubanos momento que también será oportuno para el próximo 16 de abril lanzar la convocatoria a todo a nuestro octavo congreso del partido convocatoria que tendrá la oportunidad también nuestro pueblo de colegiarla analizarla dar sus criterios por los mecanismos que estableceremos desde el partido en la provincia además que será un momento importante también para escuchar y para poder también identificar todas estas valoraciones que se haga de nuestra convocatoria para que sirva posteriormente al análisis de las asambleas municipales del partido la propia asamblea de balance de nuestro comité provincial y también de nuestro congreso abril para nosotros los cienfuegueros cierra también toda una etapa de bicentenario a partir de que en este mes arribamos al 201 aniversario de nuestra ciudad un cienfuego bello y revolucionario un cienfuego culto disciplinado que no permitirá que la epidemia del coronavirus nos venza sino que con serenidad organización y sobre todo con mucha disciplina superaremos estos momentos difíciles y como en Girón siempre la victoria será nuestra muchas gracias a nuestros compatriotas y seguimos avanzando